¿Qué tal amigos? Iniciamos esta tarde con el cambio de comando en la policía de la ciudad capital. Hoy Daniel Hahn asumió el cargo de jefe de policía de Sacramento. Hahn es veterano de las fuerzas policíacas del área. Fue oficial aquí en Sacramento y jefe de la policía de Rosville. Y es el primer afroamericano en liderar este cuerpo policíaco. Matthew Godínez estuvo en la juramentación y nos tiene más. Con aplausos, esperanza y alegría, así recibieron al nuevo jefe de policía de Sacramento, Daniel Hahn. Esperamos que se relacione más con la comunidad hispana, para que la misma comunidad hispana tenga más confianza con la policía. Y esperamos ver un cambio que mejore todo aquí en Sacramento. Es la opinión de María Sevilla, residente de Sacramento por más de 10 años. Pero no es la única residente con expectativas del nuevo jefe de policía. Más transparencia del jefe de policía y también que haya más responsabilidad de los policías y que más que nada que siempre estén comunicándose con la comunidad, qué es lo que está pasando, qué es lo que queremos y también que oigan la comunidad. Por lo cual Hahn respondió, Sacramento sirve a la comunidad hispana tanto como a las otras comunidades y nos preocupa su bienestar y la confianza que tengan con nuestro departamento. A su juramento esta tarde asistieron residentes, oficiales, líderes comunitarios y jóvenes, quienes se motivaron con su discurso. Es una aspiración en CEAP a los jóvenes que alguien puede cambiar su vida, no depende de cómo hicieron antes, porque pueden cambiar por lo bueno y pueden hacer algo mejor en la vida. Cabe señalar que el nuevo jefe de policía ya había servido a la comunidad de Sacramento por más de 24 años antes de encabezar el departamento de Roseville y ahora ya está de regreso a casa. En Sacramento, Matthew Godínez, Noticiero Telemundo 33.